hola hola mi preciosa comunidad pestañuda aquí en youtube un besito enorme díganme ustedes en a quién perdón en alguna etapa de su vida no se le ha empezado a caer el cabello o se le ha estancado el cabello no crece por nada del mundo mundial hoy nos vamos con una receta de tres ingredientes que yo sé que todos tenemos en casa y nos va a ayudar muchísimo tanto para hombres para mujeres y para niños para detener la caída del cabello y para hacer que salga mucho cabello y para hacer que empiece un crecimiento más acelerado de cabello quiero mostrarles algo yo estoy llena de frizz que son todos estos pelitos pequeñitos porque a mí se me cayó mucho tiempo el cabello así que simplemente yo oculto este frizz lo amo porque son pelos nuevos que me han salido progresivamente con todos mis tratamientos así que nos vamos ya mismo para la cocina a preparar esta receta mi linda comunidad pestañuda vamos a estar utilizando los siguientes ingredientes yo puse a hervir una taza de agua y le voy a agregar hojas de laurel muy bien lavadas en realidad le voy a aplicar unas seis o siete hojas y voy a dejar que herva por cinco minutos para que el laurel me suelte todas sus propiedades y luego voy a dejar estar enfriando esta agua de hojitas de laurel ahora vamos a listar la licuadora vamos a introducir nuestra agüita de laurel la verdad está todavía está un poquito caliente y vamos a estar utilizando una papa o una patata muy limpiecita con cáscara aquí yo la partí en trocitos y la voy a poner en mi agua de laurel y voy a estar licuando por unos tres a cinco minutos para que se me mezcle muy bien mi papa o patata con el laurel ahora vamos a colar muy bien esta mezcla y ahora sí la vamos a dejar enfriar para ponerla en un rociador un rociador ya tenemos aquí nuestro tónico yo le llamo un tónico porque es una agüita entonces yo le pongo tónico les recuerdo que yo tengo más tónicos en mi lista de reproducción de cabello se los voy a dejar en mi cajita de información y se los voy a dejar en mi primer comentario la lista de reproducción para que vean más tónicos porque porque yo les aconsejo aplicar este tónico siete días y siete días aplicar otro de los tónicos que queremos si tú te quieres quedar únicamente con este entonces te aconsejo aplicar los siete días y siete días no lo puedes estar aplicando dos y tres veces en el día a mí me gusta cuando aplicó estos tratamientos hacerlo con el cabello recogido porque es demasiado fácil esta receta no es para mi cabello esta receta es para la piel cabelluda así que simplemente yo abro mis carreritas acá me aplico mi tónico me abro otra carrerita me aplicó mi tónico otra carrerita me aplicó mi tónico hasta hacerlo en todo alrededor de mi cabeza y penetre muy bien esa es la manera como lo debemos aplicar les repito una dos o tres veces al día a cualquier hora sino que con el cabello recogido no se te va a notar mucho de hecho tú puedes soltar tu cabello te lo aplicas y luego te coges un colero y si es para hombres simplemente se acomodan su cabellito a qué este tónico a papá entonces yo espero un rato a que el tónico se me seque y me puedo aplicar perfume y si soy hombre me puedo aplicar una loción para el cuerpo y mi cabello no me va a oler a papá así que no hay excusa para no utilizar mi única recomendación puntual es siete días y siete días no y lo puedes alternar con los otros tónicos que tenemos o simplemente este porque porque cuando nuestra piel se acostumbra ya no hace efecto y aparte de eso empieza a salir caspa o empieza a salir resequedad esto nos va a durar en la nevera tres días un tónico de estos si tú eres disciplinado te va a durar únicamente tres días nada más es muy fácil de preparar muy económico en un 2x3 se hace súper facilito es económico porque las papas quien no tiene papas y aparte de eso el tomillo y laurel lo venden en todas las partes donde venden verduras yo lo utilizo mucho para adobar mis carnes así que únicamente vamos a tomar las hojitas de laurel y no es más porque el colero o porque el perfume porque si tú estás sufriendo de una caída exagerada de cabello si tú estás sufriendo de un estancamiento de crecimiento de cabello el tanto bañarte no va a permitir que tu cabello avance vamos a estar maltratando los folículos pilosos así que lo ideal es lavar el cabello una o dos veces a la semana nada más esa es mi recomendación y espero que disfruten mucho de este tónico si se lo pueden aplicar a los niños pequeñitos lógicamente si alguien siente que tuvo alguna alergia esa receta no es para esa persona porque recuerden que todos tenemos organismos totalmente diferentes así que amores lindos en el primer comentario les voy a dejar mis listas de reproducción para que vean las otras recetas y van a tener mucha fe y mucha disciplina recuerden que estos tratamientos son progresivos no es que en un mes ya se me dejó de caer el cabello los cabellos que ya están desprendidos están desprendidos y se tienen que caer no se van a caer todos el mismo día así que simplemente ten una actitud divina y prepara un frasco y luego otro frasco y luego otro frasco con las recetas alternadas y vas a ver resultados divinos un besito grande gracias por estar suscritos en este canal y en todas mis redes sociales chau pues